Vamos a verte de madre, productor. Ya empecé. Pusiste los... El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid-Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro de la Madrid-Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Me da un gusto nuevamente estar con ustedes. Este día tan importantísimo, el Día Mundial del Agua. Igual que en la primera emisión, pues me da muchísimo gusto presentar a un gran amigo, a un extraordinario líder y compañero en muchas batallas. Juan Manuel, bienvenido otra vez a Salvemos el Agua. Gracias por tu generosidad, Alejandro. Pues digo lo mismo. Además, hoy me enorgullece mucho que me hayas invitado, que me hayas tomado en cuenta el día de hoy. Porque hoy estás de plaza. Hoy es uno de los días más importantes de tu calendario. En el año hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Y eso, pues me hace enorgullecerme mucho y te agradezco que me hayas tomado en cuenta. El Día Mundial del Agua, como dice Juan Manuel, es uno de los días más importantes. Yo creo que el más importante del año para Salvemos el Agua es el más importante. Hoy en la mañana, y tuvimos varios temas aquí, pero hoy empezamos, empezó una mañana con lluvia. Amaneció Jalapa lloviendo. Ayer 21 de marzo, pues cuando entra la primavera nos sorprendió con el agua. Y es una, pues una gran emoción realmente. Tener agua es fundamental y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pues hay que celebrar que tenemos agua. Los que tenemos agua, como usted y como yo, los que me están viendo, agua fría, caliente. Y pues a toda la disposición y la posibilidad de poder usarla. Usarla como quiera, aunque la paguemos cara, que lo explicaremos en un momento más. Pero tenemos agua en Jalapa, tenemos agua en Veracruz. Un tema importantísimo en este momento son las 17.53. Es día 22 de marzo del 2018. Estamos transmitiendo desde el piso 22 de la Torre Mayor Jalapa, del Centro Mayor Jalapa. Agradecerle, por supuesto, a don Julián Mentoza, a Centro Mayor Jalapa, esta oportunidad de transmitir desde sus instalaciones a 1,390 metros sobre el nivel del mar. Día de hoy, la temperatura afuera es de 22 grados centígrados. Algo pasó ahí, el productor creo que nos desconectó, pero ahorita vamos a checar los datos de la estación meteorológica que se encuentra a 1,300 metros sobre el nivel del mar. El Día Mundial del Agua, Juan Manuel, esto es importantísimo. Este lo propuso la Conferencia de las Naciones Unidas y Medio Ambiente, en una conferencia que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. A partir de esa fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el 22 de marzo de cada año se va a celebrar el Día Mundial del Agua. Esto fue a partir del año 1993. Y a partir de ese día, todos los países, más de 187 países afiliados a la Organización de las Naciones Unidas, pues tienen que celebrar este día haciendo acciones de cualquier índole, y así a su vez los países hacen las convocatorias nacionales. Pues hoy es un día muy movido en Veracruz. Muy, muy movido. Creo que este día, aparte de la celebración, debemos demostrar la preocupación y lo que está haciendo la Fundación desde hace muchos años, ¿no? Empujar temas alternativos de cuidado del agua, poder reforestar de la mejor manera todo lo que has hecho con las pilas, que es un tema impresionante. Fundamental. Me ha impresionado muchísimo por todas las características de contaminación que puede dar una pila en el agua. Y bueno, pues hoy tuvimos un desayuno. Un desayuno que realizamos conjuntamente con Canacintra, un desayuno de trabajo. Sí, sí, sí. Un desayuno muy importante. El invitado... Mi hermano Esparza. La verdad es que, honestamente, nos fue muy generoso el asistir hoy, sabiendo que él también tenía una serie de actividades bastante importantes para celebrar el Día Mundial del Agua. Él, pues, es un referente obligado en el Estado. Lleva 8 o 10 años como funcionario dedicado fundamentalmente al tema del agua. Y, pues, mira que fue una reunión de trabajo muy fructífera con la gente de Canacintra, con sus amigos y socios, muy participativos, pero más que nada muy preocupados en el tema real de lo que está pasando con el agua. Y, pues, fue un desayuno que yo pensé que iba a ser corto, duró más de dos horas. Más de dos horas platicando con Víctor Manuel Esparza. Él es el director general de la Comisión de Agua del Estado, de la CAEP. Por supuesto, es un día importante para él. Hoy estuvo el presidente de la República aquí en Mizantla. Vino a celebrar el Día Mundial del Agua con el gobernador, con Miguel Ángel Linares. Y es una extraordinaria señal que esté el presidente aquí, que haya anunciado algunas obras hídricas importantes, una inversión que llevó a cabo la Conagua a través de varias, entiendo, muros de contención y varias obras que tienen que ver para el manejo del agua cuando vienen estos volúmenes extraordinarios que se mueve el agua con las tormentas. Y decía el presidente, pues, por Veracruz pasa más del 30% del agua que cae a nivel nacional. Y eso hace, invita al Estado, invita a la Federación, pues, a que hagan obras importantes hídricas. Un día importantísimo, el desayuno. Platicamos de todo, pusimos también en Salud del Agua, el estudio que traemos sobre el precio del agua en Jalapa, la actualización que acabamos de hacer con Canacintra. Y en un momento más le vamos a platicar cómo estamos ahí. Yo le pediría, Augusto, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Te pediría, de favor, Augusto, si podemos poner el video de Centro Mayor Calapa. Y regresamos otra vez a Salud del Agua. Estamos transmitiendo en vivo desde el piso 22. En Jalapa tenemos 10 amigos, nos están haciendo favor de empezarnos a seguir. Yo tengo y quiero empezar con algo, es una sorpresa aquí, porque este estudio yo le agradezco en primer lugar a Centro Mayor, que nos permita transmitir desde aquí realmente, sin ningún costo. Y este estudio, como ustedes saben, lo voy a compartir con Juan Manuel García en otro programa que se va a llamar Diálogos con Industriales. Hace un momento le iba a entregar algo, pero dije, bueno, lo voy a hacer en el programa y le entrego ahora sí el micrófono oficial con el logo de Canacintra y Diálogos con Industriales. En verdad, hace rato me comentó que me tenía una sorpresa y me dice, ahorita mismo te la muestro, y me dijo, no, mejor que sea en el programa. Híjoles, esto verdaderamente nos compromete a hacer las cosas de una forma maravillosa. Creo que la cámara, nuestra alma mater, nos ha dado muchísimo. Quiero comentar con mucho orgullo que desde Canacintra, Jalapa, preocupados y no apoyando la moción de uno de los socios, dicen que no es lo mismo jalar que empujar. Y creo que acá el entusiasmo que trae Alejandro con los temas hídricos, con los temas de cuestiones ecológicas, realmente están empezando a rendir frutos, pero no de manera local, que es lo que yo estoy muy, muy, muy orgulloso. Muy, muy orgulloso. Estamos haciendo un distintivo que es propiedad industrial de Salvemos al Agua, que es empresa ecológicamente responsable. Pero desde esta pequeña delegación, Jalapa, se está gestando el distintivo que va a ser el distintivo de Canacintra Nacional. ¿El distintivo oficial de la Canacintra Nacional? Puede estar con nosotros FEMSA, puede estar con nosotros Grupo México, puede estar las principales empresas en el país. Y hoy estamos en definiciones de gran calado para ver quién puede entrar y subirse a este barco. Pero como detalle les podemos decir que entre ellos está la Universidad de las Américas, que está en negociación Alejandro, para ver cómo podemos también sumarle a este esfuerzo, y va a ser un esfuerzo verdaderamente importante. Yo te quiero felicitar Alejandro, mucho, mucho, mucho. No, muchas gracias. Hoy porque es Día del Agua, pero en el tema de lo que estamos haciendo, verdaderamente eres un luchador incansable, subes, bajas, tocas puertas, y hemos logrado un equipo que va a trascender mucho dentro del tema ecológico en Canacintra. Muchas gracias. Hoy decía, platicábamos en el desayuno, hay que, definitivamente hay que empezar participando, y así lo hacemos desde Canacintra y lo hacemos igual en Salón Salagua. Y bueno, estamos tomándonos un café extraordinario de Veracruz. Veracruz tiene cosas increíbles, este, por mencionar algunas, el café que realmente es increíble, riquísimo el café veracruzano, invitarlos a todos a que lo degusten, lo disfruten. Ya nos están viendo por ahí, Estefan Ramírez y Mora, excelente labor, saludos. Santa Bielma también, María Jesús Martínez, dice, el agua es vida. Días como hoy son importantes para recordarnos que tenemos que cuidarla. Héctor Hernández Andrade. Abrazo, Héctor. Héctor es biólogo amigo de nosotros, va a estar aquí la próxima semana. Sigue atendiendo los efectos de las inundaciones. Cuenca abajo, por la prioridad de la protección civil. Paralelo a ello, se tiene que atender la destrucción de los bosques. Cuenca arriba, con una visión de manejo integral de los ecosistemas. El biólogo Héctor Hernández es un experto en el tema, va a estar hablando de esto la siguiente semana, 15 minutos, el agua. Pues estamos transmitiendo en vivo desde Solano del Agua, hay varios temas. Nos pueden seguir a través de las redes sociales. Vamos ahora sí, vamos a ser dos youtubers, jalapeños, nuevos, aquí aprendiendo todo este tema. Que es más que nada un tema hoy de chavos, es increíble como los chavos lo sacan y como nosotros tuvimos que aprender a la fuerza. O nos quedamos afuera o le entramos y le estamos entrando y así es como estamos aprendiendo. Hay dos canales de YouTube, uno que se llama Fundación Salvemos del Agua, es un canal de YouTube, ahí va a ver el logo de Salvemos del Agua. Le puede dar seguir o le puede dar like. Ya tengo creo que dos suscriptores, ya empezamos, ahí vamos poco a poco. Y el otro es Alejandro de la Madrid Trueba, arroba gmail, también ese es el otro canal. Ahí va a ver una fotografía mía con una en bicicleta y ese va a ser el canal oficial mío. En el de Salvemos del Agua voy a tocar temas exclusivamente en medio ambiente. Y en el otro, en el personal, pues voy a tocar prioritariamente ambientales, pero también cualquier otro tema que sea importante. En Salvemos del Agua, como usted sabe, es un foro de opinión, debate y análisis donde usted tiene la mejor opinión. Comentábamos en la mesa, Juan Manuel, y me gustaría oírlo otra vez porque dijiste algo muy importante. Hoy en la mañana, ¿qué es el agua para ti? Es un... pareciera algo tan cotidiano porque lo tenemos, que no le damos valor porque ahí está, porque abrimos la llave y ahí está el agua. Porque está lloviendo y hay agua y en todas partes hay agua, pero si no tuviéramos agua, ¿qué pasaría? Por eso empezamos el desayuno en la mañana diciendo que era el agua para ti. Comentaste algo muy importante. Pues mira, yo me adherí a lo que dijo el licenciado Bierma. El agua es vida, aunque para este eslogan es un tema muy importante. Y hubo una analogía que dijo Víctor Manuel Esparza, que decía sobre el pago del agua, el cual me quedé pensando mucho. Decía que no le damos la suficiente importancia al agua, que hoy, y te lo digo con mucho conocimiento de causa, pagas primero el cable, primero el teléfono, la luz, y lo último que dejas es el agua, cuando debería ser el primero de los pagos que debería realizar, siempre y cuando sean pagos justos y ordenados. Entonces acá yo creo que el tema del agua es un tema más que vital. En verdad que he aprendido de ti mucho en ese sentido. Gracias. En conocer el tema de una manera muy, muy interna, saber que si no cuidamos el agua, si no ponemos sistemas de captación de agua efectivos, si no buscamos alternativas, en verdad el tema hídrico va a ser un tema fundamental. A mí que me gusta el tema de las inversiones y todo eso, lo comentaba en la mañana, yo no sé si sea chismo o no, pero desde hace nueve años Carlos Slim está comprando reservas de agua. Eso quiere decir algo. Vamos para allá, el negocio del agua en sí mismo, de la distribución y demás, con un mercado tan cautivo. No creo que haya un mercado más cautivo que ese. En el agua, sí, claro. En el agua, o sea, porque la tienes que pagar, porque puedes vivir sin luz dos o tres días, pero sin agua no puedes vivir un solo día. Entonces yo creo que el agua para mí es vida y pues no hay una analogía más correcta que esa. Sí, efectivamente, esto que dice Juan Manuel es importantísimo y creo que sí, hoy estamos viviendo situaciones inimaginables. Cuando nosotros éramos niños, las botellas de agua no existían, o sea, el agua la tomábamos en la llave. Yo vivíamos en la Ciudad de México, me recuerdo que mi mamá, pues lo que hacía era tomar agua de la llave, hervirla y esa era el agua que tomábamos, ni siquiera había garrafones. Había garrafones cuando íbamos a Papantla a ver a mis abuelos y él sí tenía unos garrafones de cristal que estaban en un pedestal y que de ahí servía el agua y cada vez que se acababa íbamos a la potabilizadora. No había esa guerra comercial de las marcas. El tema del agua, además que era muy barata, el agua estaba disponible en todas partes. Había mucha agua limpia. Decía en la mañana, Víctor, no pensamos hace muchos años que este era un tema que algún día estuviéramos sufriendo lo que está pasando. Hoy pagamos agua, o sea, cada vaso de agua que usted se toma lo está pagando y cada gota de agua que está usando en su casa la está pagando, la está pagando muy cara, se vive en el estado de Veracruz, pero principalmente muy cara se vive en Jalapa. Eso es algo inimaginable. Y esto que dices, y me estoy recordando algo que escuché y que es un tema delicado y que vamos a estudiar también, invitar a algún experto en ese tema, es esta ley general de aguas que se pretende aprobar y que va rumbo a lo que estabas comentando, hacia la privatización de los pozos de aguas, hacia la privatización de estas concesiones que da la Comisión Nacional del Agua y que permite que particulares puedan explotar de manera, lo que estaba grave y lo que se pretende aplicar o aprobar en esta ley, que no es revisado porque vamos a revisarla, ese proyecto de ley, es que esto fuera de manera indefinida. O sea, que alguien registre una concesión y que esa concesión no tenga un límite de tiempo. Y eso es grave. Lo que viene en los siguientes años, si no lo defendemos nosotros los ciudadanos, si no incentivamos desde las cámaras, desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, los temas vamos a vivir consecuencias inimaginables. El agua no se va a acabar, es otro tema que tocamos en la mañana. Sí, sí no se va a acabar, pero sí es importante tomar el tema de la sociedad civil. Bueno, Canacintra hoy, también lo platicaba en la mañana, vamos a abrir un tema que tú fuiste que también abriste este frente con Sergio Vázquez, el tema de Canacintra social. Importantísimo. Más sociedad. Alguna vez, después de una exposición que hicimos, no me acuerdo dónde, alguien me preguntó por qué Canacintra estaba metido con el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, desde ahí partimos en el tema real, de que hoy tenemos que tener una sociedad más sólida y más contundente. Hoy, por ejemplo, que nos estamos moviendo en bloque los empresarios, y hoy que Canacintra se va a mover en bloque, ¿para dónde? Para la sociedad civil. ¿Por qué? Porque está la Fundación Salvemos al Agua, porque está la Fundación Menos Kilos Más Vida, porque está la Fundación de Manuel Aburto con el tema de los ojos, con la de los celíacos. Tenemos una gran gama de posibilidades sociales en las cuales queremos influir en la sociedad. Y uno de los temas más fuertes que tenemos es el tema de la influencia con los temas de hoy, que preocupan y que la sean el tema del agua, por ejemplo. Pero definitivamente el agua no se va a acabar porque hay un tema de todo un ecosistema que nos protege. Pero realmente sí debemos estar muy preocupados por el uso, consumo y por el pago de la misma. Y algo que quería redundar es algo importantísimo. Cada vez tenemos menos agua disponible para consumo humano. Por eso el agua se encarece. O sea, tenemos la misma cantidad de agua. Lo que pasa es que antes el agua la tomábamos en todas partes. Cualquier agua, en cualquier pozo, en los pueblos. En los pueblos había pozos en las casas y la gente sacaba, o tenía una bomba o bajaba la cubeta con una polea y sacaban el agua con una cuerda. Y al final del día tenían agua que la ponían a hervir, si querían unos minutos y tenían agua limpia. Hoy no, hoy ya cambió. Hoy muchos de esos pozos que les estoy hablando están contaminados. Por consiguiente, hoy el agua, hoy está el agua embotellada, por ejemplo, es un negocio multimillonario de las refresqueras a nivel nacional. Es un negocio por el que se pelean hoy las industrias que embotellan refrescos. Y hoy están embotellando agua, que no tienen nada más que agua, que la pasan a través de varios sistemas de filtración. Y lo que tienen es agua pura, embotellada y carísima. Eso mismo pasa con el agua potable en la ciudad. Y hablando de ese tema, yo creo que el Día Mundial del Agua hoy es un día realmente increíble. Y vamos a tocar, por último, el estudio, Juan Manuel, el estudio que hicimos en Salvemos el Agua, al cual se une Canasintra para revisar. Desde hace un año empezamos con ese tema. Hace un año presentamos el primer estudio que hicimos. Me acuerdo era Hipólito Rodríguez, candidato, igual con los otros dos candidatos importantes, hicimos lo mismo, presentarles el estudio y ver lo que había pasado en Jalapa, cómo en los últimos 10 años se había incrementado el precio de manera extraordinaria. Y por eso, platicando con Juan Manuel, un tema que era fundamental para nosotros, el tema empresarial, donde hoy las empresas pagan en la capital 55% más del precio de agua por ser simplemente comercial. La misma agua que paga un vecino y el otro vecino que abrió su persiana y se puso a vender verduras, frutas, se puso a su tiendita, pues paga un servicio de agua comercial, que es sumamente caro. Productor, si nos pasas, por favor, el café, que es importantísimo, es un café veracruzano. Aquí estamos en Saludos al Agua tomando café, platicando con ustedes y bueno, disfrutando de esta tarde, una tarde increíble en Jalapa, a una temperatura más o menos de 22 grados centígrados, ahorita que nos conecte la estación meteorológica que el productor nos acaba de desconectar. Ahí puede ver la ciudad de Jalapa, estamos desde el piso 22, está bajando el banco de niebla, ahí en la parte de atrás se ven algunos fraccionamientos, Plaza Américas y al fondo, en la pantalla, al fondo estábamos Juan Manuel García y un servidor y allá atrás de nosotros, pues a ver si la congestionada, la congestionada ciudad, una ciudad que está creciendo y que bueno, que necesita regularse en muchos aspectos. Muchas gracias, Augusto. Por ahí hay algunas gráficas ahí, no sé si nos hicieras el favor de poner la primera gráfica, la del 2017 de este estudio que hicimos del precio del agua en Jalapa. ¿Te sirvo más, mamá? Gracias. Y productor ejecutivo en lo que, no sé si se ve la gráfica, yo acá no la veo, no sé si ya está apareciendo ahí, pero mientras en lo que el productor arregla esos detalles, voy a saludar a Marco Antonio Córdoba, está viendo el programa Marco Córdoba. Amigo querido, te mandamos un abrazo, acá también deberías de venir a platicar sobre el café. Sobre el café, precisamente. Sobre el café, exactamente. Y la malanga y... Y el aloe vera. Y el aloe vera. Pues Marco, estás cordialmente invitado, lo meto que gustes, con todo gusto podemos recibirte aquí en San Juan Zulagua, este programa, y más este, mi otro, yo no sé cómo decir, el otro youtuber. Aquí está, aquí está Diálogos con Industriales, Canasintra, este, el otro programa que también ya está, está disponible el día que quieras, Juan Manuel, y la hora que quieras, pues se puede transmitir. Yo no veo la gráfica, este, Augusto, no sé si se puede poner o algo estará pasando ahí. Sí, como que no. Bueno, hay una gráfica del 2017, yo decía que, la vamos a platicar, si no, nada más si me hicieron el favor de pasarme el estudio, está por allá en el escritorio aquel, de favor, este, Augusto. Es una gráfica que decían lo que, la ponemos ahí en pantalla para que la vean todos. Y yo pensé que no se iba a poder, estábamos ya en séptimo lugar nacional, con el precio de agua más caro del país, muchas gracias. Pero bueno, esta es la sorpresa, esto lo bajamos ayer. Este, este acercamiento, si se puede hacer, este, Augusto, aquí sí te lo voy a pedir. Para que, este, a ver, ahí está. No se va a poder enfocar, pero esto lo van a poder encontrar, sin lugar a dudas, sin ningún problema, en la página de conagua.gov.mx, diagonal, tarifas. Si nos regresamos otra vez, si fuera la imagen, aquí lo que vamos a ver es que, si se pudo, bajamos del séptimo lugar nacional al sexto lugar nacional. Hoy es una de las tarifas de agua más caras del país. Está publicada en la página de Conagua. Estamos a 24.19 por metro cúbico, en una tarifa máxima por metro cúbico, uso doméstico para ciudades de situación del subsector 2017, en un consumo residencial de 30 metros cúbicos. Estos son datos de Conagua, solamente por debajo de... Estamos, estábamos en el séptimo. Estamos en el séptimo, ya subimos uno. O sea, que vamos en el sexto. Vamos en el sexto lugar nacional. Perdón, pero lo he entendido al revés, es terrible. Sí, es terrible, claro. Estamos subiendo, pero estamos subiendo de precio, y por eso vamos para arriba. El agua más cara en el país es Morelia. Después nos sigue Tijuana, León, Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, y Jalapa en sexto lugar. Había que comentar algunos temas. Hoy en la mañana platicamos con Víctor Esparza esto. Tiene que ver de dónde viene el agua, para saber cuál es su costo. Jalapa es una ciudad que tiene una gran cantidad de bosques, es un lugar donde llueve mucho. Además que por aquí llega el 85.5% del agua baja por gravedad, lo acaba de decir el propio director de la Comisión Municipal de Agua, porque es un agua muy barata. Y hay aguas que vienen del subsuelo, como es el caso de León, Guanajuato o Tijuana, donde tienen que bombear mayoritariamente el agua, y obviamente se entiende que los costos de substracción son mucho más altos. Y el primer lugar nacional lo ocupa Morelia. Morelia tiene otro problema igual que nosotros, porque Morelia es una ciudad que tiene muchos lagos, muchos bosques, que llueve mucho, y que definitivamente el problema ahí puede ser, como me atrevería a decir aquí, es el costo del sistema, de la ineficiencia del mismo sistema operador. Bueno, la realidad en Jalapa hay otra gráfica que quisiera ver si es posible poner de este estudio que acabamos de hacer, es que el agua en Jalapa sigue subiendo. Algo pasa ahí con el youtuber, el youtuber máster, el productor general Augusto Lagunes, pero bueno, ahí está la gráfica, la vamos a publicar, salgamos el agua, pero el precio actual corresponde, y decíamos en la mañana, es una estrategia financiera, Juan Manuel. Totalmente. ¿Qué opinas de eso? Mira, tristemente el tema, voy a hacer un poco de remuneración, cuando los candidatos estaban en campaña, les presentamos los estudios que nosotros ya teníamos, en los cuales primero teníamos un pequeño error ahí, nada más de un 100%, pero está corregido. Nosotros cuando les presentamos los estudios por un error normal, que luego pasa, la noche era la culpa al Excel, alguien ya se lo ha hecho. Al Excel. Al Excel, entonces, nosotros hoy sabemos que en los últimos 11 años ha subido el 242%, es una barbaridad lo que ha subido el agua en Jalapa. Por diversas circunstancias, dentro de las cuales uno se nos comentó que era probable, que era por el tema del saneamiento, y por muchos temas. Lo real es que ha subido el 242%. Pero hoy, me parece que mensualmente hemos detectado que sube 1.42%. Entonces, me platicaba yo con Alejandro, si eso lo multiplicamos por 12, pues a lo mejor nos va a dar un 16, 17%, lo cual es totalmente falso. Le dije, no, porque nosotros debemos de calcularlo a través de un valor presente neto, que es decir, si hoy cuesta 10 pesos, estamos pagando, y vamos a subir un peso, eso quiere decir que el próximo mes pagamos 11, pero el incremento del segundo mes no es sobre 10, es sobre 11. Y ahí nos vamos. Entonces, realmente, a valor presente neto, en el cual estamos subiendo un 18, 19%, el precio del agua, así se le subió un 1.42%. Y el dato que diste hoy del peso, te lo dejo, por toma, o sea, creo que puede incrementar solamente por subir un peso, porque no te das cuenta. Ah, sí, claro. Es muy mecánico, te llega a ti el recibo y lo mandas a pagar, ¿no? Hicimos, dimos un ejemplo ahí de algo, en la mañana hicimos una presentación completa, no es el tema de hoy en el programa específico, pero sí queríamos resumir lo que habíamos presentado. Bueno, el asunto, nada más para que tenga usted idea, en teoría el agua ya no está subiendo de precio, pero resulta que en el año 2017, en diciembre, estábamos pagando a 23.84 el metro cúbico. A partir de enero lo pagamos con esto que bien comentaba Juan Manuel, 1.42% más. Ese aumento se dio de diciembre a enero. Y esto si lo proyectamos anualmente, pues tiene un costo aproximado de un 17%. Sin embargo, si lo analizamos contablemente, pues ese costo se va a elevar, porque mes con mes, pues ese costo se incrementa al costo inicial. Y al final del día, pues va sumando y va a hacer que ese porcentaje sea mucho más alto. Lo que tenemos que hacer hoy en Salvemos el Agua, esto ha motivado varias cosas. Yo creo que el estudio de Salvemos el Agua y que hizo Canacintra, ya motivó a las autoridades municipales a hacer algunas acciones. Ese estudio lo tiene el doctor Hipólito, falta que le presentemos la nueva versión que lo vamos a hacer. Y ese estudio obligó a las autoridades a que el pasado 6 de marzo, el propio presidente municipal y el director de CEMAS, presentaran una conferencia de prensa y está publicada en Salvemos el Agua y en el Facebook de Alejandro de la Madrid. Y ellos redujeron la tarifa popular en un 30%, equivalente al 6.97% del total de la población. O sea, se redujo la tarifa en un 30%, hay que reconocer esa parte del ayuntamiento, creo que es algo extraordinario. Y bien comentaba el presidente municipal, que la población hoy de gente pobre en Jalapa, más o menos, está estimada en un 50%. Son los más afectados con el precio del agua, por consiguiente tomó la decisión el presidente y el órgano de gobierno de CEMAS de reducir la tarifa en un 30%. Y otra parte importante es que también anunciaron que recategorizaban las tarifas, es decir, que iban a revisar aquellas tarifas que fueran residenciales, populares y revisarlas que estaban en otra categoría para acomodarlas y esto pudiera beneficiar también a algunos usuarios. El otro tema fue el 20 de marzo, que también obligó a las autoridades a instalar una mesa especial de atención para dar seguimiento a los reportes recibidos por cobros excesivos de agua. Y se realizaron dos auditorías también internas al Departamento de Gerencia Comercial y Sistema de Información. Creo que este es un esfuerzo extraordinario del Ayuntamiento. Son acciones muy importantes en favor del tema del agua. Son acciones que hoy están motivando, no nada más porque salvemos el agua a lo diéselo, lo están diciendo mucha gente, ha habido muchas manifestaciones inclusive por ese tema. Pero consideramos, Juan Manuel García y un servidor, que esto no es suficiente. O sea, el impacto no nada más está en la clase, en la tarifa popular, el impacto es en todos. O sea, le afecta, el tema del agua le afecta a toda la gente en todos los sectores. Por consiguiente, le pedimos respetuosamente al presidente municipal, pues que sean revisadas las tarifas de todos los sectores. O sea, así lo hicimos. Presentamos un oficio el 19 de enero del 2018, donde solicitamos específicamente dos cosas. Se revisen las tarifas de agua potable en todas las categorías, y se congelen las tarifas de agua potable hasta que se haya revisado y se determine en base a un estudio lo que se deba aplicar. Esto es importantísimo, porque esta es una petición formal de Salvemos el Agua y de Canasintra, porque esto impacta a todo mundo, impacta a la sociedad y en todos los sectores, no nada más en el popular. Estamos hoy pagando los usuarios del agua un costo altísimo por la ineficiencia del sistema. Y algo que estabas comentando, Juan Manuel, que retomo, tiene que ver con este sistema que heredó la actual administración. Seguramente el presidente municipal no sabe, porque él dijo que no iba a haber aumentos, pero los aumentos son automáticos. En la mañana presentamos una serie de recibos de agua de tres usuarios específicos. Uno de ellos es el domicilio particular en mi casa, su casa. Donde se ve cómo va aumentando, mes con mes, un peso, un peso va aumentando. Así es. Pareciera no significativo, pero hay 154 mil usuarios. Eso quiere decir, cada mes entra en 154 mil. 154 mil pesos más entra cada mes a las arcas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa. Y está subiendo mes con mes. Y eso representaba, en las cuentas que tenemos ahí con los datos duros, el 1.42%. Así podemos sustentar, no nada más estamos hablando, estamos sustentando lo que está pasando. Y si en un mes aumentas un peso y al siguiente otro, usted está dando cuenta que el ingreso de la Comisión está bajando. Por otro lado, hicieron también acciones muy importantes. Creo que es ordenar este, como decía el presidente, el cochinero que tenían en la anterior administración, y se recortaron y quitaron a algunas gentes que estaban ahí, que no hacían nada, que duplicaban funciones. Había también un número importante de aviadores no determinado y que implicaba, impactaba en el tema de la nómina y al final impacta en el precio. Yo creo que si la autoridad está haciendo todo esto tan positivo y se están reduciendo gastos y sigue entrando automáticamente cada mes más ingresos, pues yo creo que sí es muy honesta la solicitud que hacemos nosotros, pero respetuosa, de que se revisen las tarifas de agua potable en todos los sectores. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que acá vamos un poquito más allá. Y créeme que de acá le mando un saludo muy afectuoso y muy cariñoso al doctor Hipólito Felipe Serrero, que con él vamos a empezar diálogos con los industriales. Estamos esperando, alcalde, porque vamos a platicar contigo y ahora tenemos mucho cariño y mucho respeto. Pero creo que también, a veces en esta vorágine de circunstancias, a lo mejor el mismo programa está actualizando ese 1.42% y es un tema que se traía desde hace mucho y que hoy nos está impactando de una manera rota. El tema de lo que están haciendo, lo hemos platicado, qué bueno que estén haciendo todo esto. De verdad nos da gusto que vamos a la clase más protegida, pero pues ahí luego entramos con que son 10 metros cúbicos, o sea, lo que me has enseñado tú que 6 amigos podemos tomar de una coca de 2 litros, pero 6 no podemos tomar de una de 600 mililitros. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí debemos de sentarnos seriamente con ellos. Y lo digo desde acá, nosotros propusimos personas de mucha valía para que estuvieran ahí y que teníamos una estrategia muy clara en el tema de que era muy importante, que eran profesiones preparados y todo eso, y que obviamente teníamos una secrecía en ese tema, pero lo propusimos porque sabíamos que le podíamos dar desde ahí una vuelta al tema del agua. Y lo seguimos proponiendo porque no es que las personas que estén ahí son personas que tienen una capacidad impresionante, se los respetamos, pero necesitamos ideas modernas, necesitamos contrastarlas, necesitamos ser estudios serios, y es lo que hemos estado haciendo. Entonces, pues yo insisto, estamos más que opuestos, queremos que las cosas cambien y que tengamos una economía dinámica. Difícilmente yo con este precio de agua puedo invitar a una empresa a que venga a trabajar con nosotros a Jalapa. Definitivamente, el agua en Jalapa es muy cara, lo digo y lo voy a seguir diciendo mientras siga cara. Ahí están comentando aquí algunas personas, Joe Galindo dice, entonces, ¿cuáles son los costos reales? Tienes el algoritmo económico. Mira, yo te invitaría, Joe, a ver en la página de Conagua, conagua.gov.mx, diagonal tarifas, ahí vienen las tablas de los precios de agua en un comparativo a nivel nacional. La última tabla, bajamos nosotros ayer de esta página, nos pone en 24.19 por metro cúbico, en un consumo de 30 metros cúbicos mensuales, que es lo que consume una familia promedio en todo el país, y en un consumo tipo residencial, eso para ver el tabulador exacto. Para hacer un comparativo, en referencia a un mismo tipo de tarifa, y no compararlo con los demás. Uno con uno, dos con dos. Exactamente. En ese sentido, pues las tarifas reales, pues están publicadas en la página de CEMAS, ahí vienen todas las tarifas, y vienen por todas las categorías que tienen. Problemas que vienen en un consumo de 0 a 10 metros cúbicos, con un precio muy bajo, de 11 y pico, luego viene otro de 11 a 20, y luego viene uno de 21 a 30, pero ya eso está muy caro, y eso es donde la mayoría de nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque ese es el promedio nacional de lo que consume una familia promedio. No es porque gastes mucha agua, eso es mentira, eso decían en la administración pasada. Dice, paga mucho porque gasta mucho, no es cierto. Una familia que gasta 30 metros cúbicos, gasta lo normal que gasta una familia promedio nacional. Ahí está el tema Joe Galindo, y dice, ya se pagó la planta de tratamiento que fue de 400 millones, y que es una desafortunada solución de ingeniería. Yo he estado en la planta, creo que eso es algo positivo, que se le haga algo al agua, creo que es muy bueno, Jalapa es una de las ciudades que tiene planta de tratamiento, es importante. Ahí viene, y bien lo comentas, y te agradezco mucho ese comentario, porque de ahí viene el problema principal, el programa este, no me acuerdo, el PIS, Programa Integral de Saneamiento, y es un programa que firmara, creo que, si no me equivoco, Reinaldo Escobar, y donde se endeudó la ciudad impresionante, y ahí empezó el problema. Ese tema empezó en el 2007, cuando el agua valía 9,84 por metro cúbico, viene la contratación de esas plantas, se hacen dos plantas importantes en Jalapa, se endeuda el organismo operador de agua, un crédito millonario ahí con el Banco Mundial, y hoy es el principal pasivo de la Comisión Municipal de Agua. Pero bueno, ese es un pasivo, hoy sobra, y lo comentábamos en la mañana, la Comisión del Agua tiene números negros, o no sé cómo se llama, al final del día les va sobrando, y si están haciendo recortes de personal, si están reestructurando la comisión, que hay que reconocérselo al doctor Hipólito Rodríguez, y al propio director general, a Jorge Ojeda, y si están haciendo nuevas acciones, y si cada mes, le están subiendo un peso a cada recibo, de los 154 mil usuarios que hay, pues quiere decir que están entrando mucha lana, yo creo que sí vale la pena revisar, y se puede hacer un ajuste razonable, y por lo menos en lo que se decide, si se puede bajar un porcentaje razonable, yo no estoy pidiendo que paguen la mitad, pero por lo menos que se congelen, que dejen de subirlas automáticamente, porque ese sistema está, pues así lo heredaron, pero es un sistema que financieramente, es una estrategia para generar recursos, ¿estás de acuerdo? Totalmente, yo creo que, mejor como lo pusiste no puede ser, alguien que gasta, hay dos formas de generar utilidades, o gastando menos, o ingresando más, y si tiene las dos fórmulas, eso quiere decir que se pueden hacer acciones muy importantes. Tienen las dos, tienen las dos. Eso es lo que voy, o sea, para generar utilidades, o gastas menos, o ganas más. Y quitaron a los aviadores, hay que reconocerlo. Totalmente de acuerdo, a ver, yo acá, lo único que también quiero hacer una reflexión, es sobre el costo del agua, me preguntaban de los algoritmos. Sí, sí. Yo creo que acá, más que un tema de algoritmos, o de puntajes, o de porcentajes, es un tema, que para mí, es muy importante. Declara el director, que el 85.5% del agua viene por gravedad. Sí, sí. Entonces, el costo es mínimo. Lo que no sucede en León, o en esas ciudades, que el costo del bombeo es muy alto, o la desalinización del agua es muy alta, es que se hace. Pero no sé si en León, que bueno, que independientemente de lo que fuera, el servicio era extraordinario. O sea, las fugas se eran totalmente inmediatamente tapadas. Había un servicio plus. Entonces, bueno, pues ese servicio plus es el que nos merecemos nosotros, y que no tenemos. Acá el tema de la ineficiencia, lo hemos venido platicando desde hace mucho, pero creo que, pues se está corrigiendo, que con los aviadores y demás, y esperamos que pronto tengamos una estrategia real, que es lo que más nos preocupa, que nos digan, vamos a ir para acá, y vamos a hacer una mejor infraestructura, y eso, y ya no vamos a cobrar más, porque recursos, creo que ya hay. Sí, eso es importantísimo. Y decíamos hace rato, lo que está haciendo la autoridad municipal, es muy bueno, es felicitarlo, de verdad, a Ivonne Ortega, por supuesto, al presidente municipal, a Jorge Orjeda, a toda la gente que, a Patricio Ortega, que, que, perdón, a Patio Ortega, que, le mando un beso, y aquí, con todo. Que, que entraron finalmente a, pues a poner orden ahí, en, en el cochinero que tenían ahí en CEMAS. Pero es importantísimo, este, se instalaron mesas, especiales de atención, para dar seguimiento a los reportes recibidos. Nadie va a ir porque le hayan subido un peso al recibo de agua, pero eso está impactando también al final del día, y está generando más recursos para la comisión municipal. Pues ahí está el tema, ahí está un estudio que hizo Saludón Solagua, Canacintra, que, pues que está a disposición de todos ustedes. Estamos esperando, que la autoridad municipal, el propio, eh, ayuntamiento, y a su vez la comisión del agua, pues determine si va, eh, pues nos conteste en primer lugar el oficio, para saber, eh, si hay alguna acción adicional a los que ya tomaron para ese tema. Mientras tanto, eh, yo quiero recordarles a todos, y agradecerles que nos hayan visto el día de hoy. Hoy es Día Mundial del Agua, 22 de marzo, el día más importante para Saludón Solagua, el día más importante para, eh, también Canacintra. Muy preocupado, Juan Manuel, con el tema del precio del agua para las industrias, porque vale la pena, y se tienen que fortalecer las industrias por todas partes. Eh, un día increíble, y pues no sé si quieres puntualizar algo más, Juan Manuel. Sí, cómo no. Agradecer e invitar a Diálogos con Industriales, lo pongo, te agradezco muchísimo, fue una sorpresa maravillosa, y bueno, pues, sé, sé que, que no te voy a, no, nuestro programa no, no va a tener la misma audiencia de refuerza, empezando con la, con Saludón Solagua, porque, en verdad, eh, el esfuerzo que hiciste anteriormente en el radio, y hoy con todo lo que se ha logrado con, con las redes sociales, queremos, este, queremos calzar bien los espais, y bueno, pues, eso fue un súper, una súper sorpresa, te agradezco mucho, y cuantas veces, me invitas a veras que cuentes conmigo, y con todo mi cariño, mi respeto, y además, mi más grande felicitación, porque, hoy lo platicábamos, en la mañana, y no, y no soy yo, fue la mesa entera quien reconoció a Alejandro de la Madrid, como el referente obligado en Veracruz, con temas de agua, y me da, mucho gusto, y es un honor, que estés, con nosotros, como vicepresidente, como consejero nacional de Cana Sintra, creo que has hecho un propósito extraordinario, felicidades, Alejandro, muchas gracias. muy amable, Juan Manuel, muchas gracias a todos ustedes, pues ya se, se está empezando a oscurecer en Jalapa, son prácticamente las, son las 18.36, bajó un poco la neblina, pero también está, está oscureciendo, y este, este fue, el programa especial con motivo del Día Mundial del Agua, muchas gracias Juan Manuel, gracias por todo, y por supuesto, gracias a ustedes por, por escucharnos, por seguirnos, acuérdense de, de, darle like a las redes sociales, Fundación Salvemos el Agua, en YouTube, y en YouTube también, Alejandro de la Madrid, y me puede seguir, y con todo gusto, vamos a estar publicando, pues todo lo que seguiremos haciendo en Salvemos el Agua, muchas gracias, muy buenas tardes, y muy buen día, y ciérale por favor a la llave. La elección es nuestra, hoy es el momento de actuar, cada una de nuestras acciones generan efectos en el medio ambiente, esto fue Salvemos el Agua Radio, el primer programa ecológico en el estado de Veracruz, Salvemos el Agua Radio, nosotros cuidamos el agua por ti, ¿y tú? Una producción de la Fundación Salvemos el Agua, reacciona, juntos podemos lograrlo.